Conversaciones Juan Ocio Acuña Historia y Antropología Hablemos un poco de lo teórico o epistemológico o las disciplinas, profesor. Es reduccionista pensar que la historia como disciplina se preocupa de la secuencia, la periodificación y que la antropología se ocupa de la estructura. Pero puede ser interesante pensar en la historia como sucesión de hechos y tiempo y la antropología como estructura. Me da la impresión de que, y usted en esta conversación me lo está un poquito confirmando, su preocupación, la de usted, es por lo mental, lo ideológico, las representaciones, lo atemporal, la estructura. Así es. ¿Y por qué no le genera la misma pasión o el mismo interés una perspectiva materialista, puntualmente marxista? De hecho, en algunos textos usted ligeramente o brevemente lo refiere. ¿Por qué? ¿Qué limitación pudiera haber en una perspectiva marxista desde la antropología? Mira, la historia efectivamente es diacrónica y la antropología tiende a ser sí crónica. Ajá. Pero ambas tienen un elemento en común, es su pretensión de querer llegar al conocimiento verdadero de las cosas. Y para eso, el gran peligro que tiene el historiador es caer en el anacronismo. Ajá. Es decir, proyectarlo del presente hacia el pasado. Ajá. Ajá. Y eso ya lo había comprendido en los trabajos que se habían hecho sobre la historia de los incas, que la veían con ojos marxistas. Ajá. Y hablar del imperio socialista de los incas. Y ya Murra había sido muy crítico sobre esta historia. Incluso un sociólogo antropólogo alemán, Heinrich Kuhn, había reaccionado a fines del siglo XIX contra estas sentencias anacrónicas que se habían tenido sobre el desarrollo de la cultura incaída. De tal manera de que a la historia lo que me interesaba era la metodología que me podía conducir a evitar caer en los anacronismos. Entiendo. Ajá. Y en el campo de la antropología lo que me interesaba era caer en el etnocentrismo, que es comparar el anacronismo con las sociedades que son estructurales y que las puedes investigar y dividir en ellas y comunicarte con sus actores sociales. Ahora bien, a mí como te digo, lo que me interesaba era el pasado. Ajá. Desde ese punto de vista mi interés por la historia se mantenía, porque historia, historia, estudio el pasado. Así es, ya. Me interesaba la cultura incaída. Entonces, el poder hacer la síntesis entre evitar los anacronismos y evitar el nocentrismo lo podía lograr combinando la antropología con la historia. Y la historia. Es decir, su interés inicial era el pasado. ¿Qué pasado el inca? Pero no podía o no le convencía leer la historia de Tahuantinsuyo como secuencia histórica, me imagino por la falta de datos, etcétera, etcétera, o por la lectura interesada, no sé, éntrica, la palabra que fuera, de los cronistas. Y había que usar categorías un poco más complejas, antropológicas, actualmente filosóficas, una epistemología un poco más fina, de alguna manera, ¿verdad? Absolutamente. La historia era absolutamente útil para poder hacer la interpretación de las fuentes, porque al fin y al cabo eran fuentes del siglo XVI, siglo XVII, y entonces tenía que ver, además, todas etnocéntricas, todas habían sido hechas desde el punto de vista de los europeos. De esta manera de que la historia, desde ese punto de vista, sí, me ayudaba. Ahora, la antropología me ayudaba a poder interpretar esas fuentes poniéndome en la perspectiva en que pudiese evitar los etnocentrismos, proyectar mi propia cultura. Por eso te digo, lo que me interesaba era el otro, el diferente a mí, no el que soy igual de él. Y eso es lo que desgraciadamente caía en la antropología de San Marco, en la antropología de San Marco, que estudiaba el cambio, la reconstrucción que se hacía del cambio, era una reconstrucción totalmente etnocéntrica. O sea, el cambio era vista como una fantasía. Se pensaba que lo que se reconstruía del pasado, de un pasado que lo reconstruían anacrónicamente, y luego lo desarrollaban etnocéntricamente hacia el futuro como un proceso de cambio. Y eso es lo que te permitía, entonces, darle un cierto sesgo aplicado a la disciplina. Cosa que yo no creía tanto en el sesgo aplicado, el poder lograr tener el conocimiento de esta sociedad para poder forjar su desarrollo. Y estábamos dominados en esa época, por ejemplo, por la tecnología aplicada que venía de Estados Unidos y que se llevaba a cabo en Vicos, por ejemplo. Me queda eso absolutamente claro. Pero le hago una observación, intentando saltar un poco más hacia problemas neurálgicos importantísimos en el presente. Da la impresión de que uno no puede intentar solucionar problemas actuales desde disciplinas académicas sin involucrarse en la política. Es decir, en sumarse a una alternativa de cambio, desarrollo, propuesta, reconstrucción, construcción. Y eso es lo siempre polémico, ¿no? Porque siempre va a haber más conservadurismo o más liberalismo, más izquierda o más derecha, más comunitarismo, más liberalismo económico. Y ese es un problema siempre álgido, ¿no? Y eso también lleva al problema epistemológico serio de la historia que tiene que ver con que, si estudio la historia, en principio no tendría ningún problema ideológico para leer mi presente porque es el estudio del pasado. Pero viene el problema del historicismo, que es una palabra que puede ser interesante y que tiene muchos significados y que apunta a que las preguntas que el historiador hoy se hace sobre el pasado son preguntas que le urgen al historiador responder no por el pasado sino por su propio presente, ¿no? Entonces, ahí hay un tema serio que entiendo que usted lo hace involucrarse no en política partidaria, pero sí en una antropología que asume una posición política de promoción. Pero eso lo quisiera ver un poco más adelante si es que tenemos tiempo, por favor. Pero quedándonos con esto de historia, alguien que creo que soluciona o que solucionó, entre otros autores, imagino, el tema que usted tenía era la scripture, ¿verdad? Él dice en dos o tres textos de cincuenta, sesentas, que la antropología y la historia suponen solo un tema de método o casi casi de técnica, ¿verdad? Pero las preguntas que se hacen son casi absolutamente las mismas y que la antropología no está cerca o no debería estar cerca de las ciencias físicas y naturales, sino más bien de las ciencias humanas. ¿Cómo conoce usted la literatura de Evans Pritchard? ¿En San Marcos? ¿En Católica? ¿Y cómo lo conoce posteriormente? Lo conocí a través de Moore. A través de John Moore. A través de John Moore. Mira lo curioso, ¿no? Pero antes de eso, quiero decirte que ese problema de la condición política de Obama, eso y los estudios académicos, la conciliación entre tener un servo político y, por otro lado, un servo académico, lo descubrí en el año 83 cuando fui a Uchurazal. Ese es un tema ágil que también está en uno de los ítems que quisiera referir. Uchurazal fue el que me condujo hasta Uchurazal. Yo seguía simplemente con la idea de ser académico y ser totalmente ajeno a la parte política. Yo solamente quería poder lograr descubrir al otro, desarrollar una metodología que me permitiera comprender al otro. Como San Marcos no me daba esa posibilidad, entonces me metí a arqueología. ¿Ves que arqueología y antropología van juntos? Entonces me pegué al doctor Muelle y me pegué al doctor Chávez Bayón, Manuel Chávez Bayón, que fue invitado por un par de años a dictar un curso sobre los incas, precisamente. Y Murra, que había visto en mí un interés por el conocimiento de la época prehispánica, él me invita a que los acompañe a Huánuco Pampa a hacer los trabajos de campo que estaban desarrollando, creo que yo iba a trabajar con Chávez Bayón, fuimos con Roger Ravinez también, Roger Ravinez se ocupó del precerámico allí, nosotros nos ocupamos de medir las chulpas, nos ocupamos de medir toda una serie de cosas, hacer los estudios de los monumentos incaicos que había en Huánuco Pampa. Ahora, Murra me decía, pero ¿cuál es tu verdadero interés? A mí, lo que me interesa es el estudio de la religión, de la religión de los pueblos tradicionales. Y me dijo, ¿ya has leído a Evans Pritchard? ¿Has leído a la religión de los Números? No, ese es el libro que deberías de leer, no deberías de quedarte en Mircea Eliade, pues tú estás muy dominado por la fenomenología de Mircea Eliade. Mircea Eliade es un gran comparativista, pero no te va a ayudar para poder entender la religión de un pueblo concreto. Te va a llevar al simbolismo, te va a llevar a los aspectos comparativos. Digamos, tu monografía podrá servir a los fenomenólogos después, pero si tú realmente quieres comprender la religión de un pueblo diferente, tienes tú que seleccionar a tu pueblo y tratar de comprender la religión de ese pueblo en particular. Y eso se llama etnografía. Eso se llama etnografía. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando él me recomienda a Evans Pritchard, me voy a la librería de la Universidad de San Marco a ver si tienen a Evans Pritchard. Por supuesto que no lo tenían, ¿no? Entonces, les hice el favor que me lo pidieran, el número de Richard. Pero sí encontré que en una librería que se llamaba ABC, tenían un libro de Evans Pritchard, que era Social Anthropology and Other Studies, Antropología Social y otros ensayos. ¿Dónde está el artículo de Antropología e Historia? Y quedé fascinado cuando lo leí, porque al leerlo dije, escucha, aquí me he encontrado conmigo mismo. Tengo que irme a estudiar a donde enseñe este señor, porque este señor está planteando los problemas que yo mismo me estoy haciendo. Entonces, tengo que irme a estudiar con él. ¿Cuál era el interés que tenía Evans Pritchard por la historia? Era como reacción a Radcliffe Brown. Así es. Que había sido su profesor. Que lo respetaba Radcliffe Brown por ser un hombre teórico, pero era positivista. Y era, en cierta manera, había llevado a Durkheim también a la antropología. Radcliffe Brown define a la antropología como un sistema de relaciones sociales, básicamente. ¿Ya? Pero se olvida de los conceptos. Y entonces considera de que se pueden establecer ciertas analogías entre la antropología y las ciencias naturales. Trata de ver la antropología como una ciencia natural. Y Evans Pritchard era, pues, enemigo acérrimo de hacer esas reducciones. De reducir a la antropología a una ciencia natural. Él te decía que la antropología es parte de las humanidades. Es como un arte. Así es. Es como un arte, decía. Sí. Y me imagino que posteriormente, o por esos años, descubre, no recuerdo el título exactamente, la religión primitiva de Evans Pritchard y ese monumento, brujería, magia y oráculos entre las azande también, ¿verdad? Pero, hablando de Evans Pritchard, ¿cómo llega a conocerlo? ¿Cómo se vincula a Inglaterra? Hay un par de pasos previos que debes de informarte. Mi primera experiencia de trabajo de campo fue con Murra en el campo de la arqueología. Pero, para mí, la arqueología era un auxiliar de lo que quería yo desarrollar. Pero, no era mi interés la arqueología. Lo que me interesaba era la antropología. Y, más o más, había hecho un viaje con Vargas Llosa, donde los abarronas, cuando Vargas Llosa escribía La Casa Verde. Entonces, Matos Mar lo acompañó, el amigo de Vargas Llosa. Y Vargas Llosa le dijo, ¿por qué no mandas a un estudiante a que venga a estudiar a los abarronas? Estos pueblos no han sido estudiados por antropólogo. Mándate a un estudiante. Y, entonces, Marcos Mar, que sentía cierto remordimiento porque no había podido apoyarme en sus trabajos de campo. Me dijo, ¿te gustaría irte a trabajar con los abarronas, investigar los abarronas y tengas una experiencia de trabajo en campo? Uy, me dije encantado. Me encantaría estar con los abarronas. Entonces, anda viste con Hernán Batizán, que es el otro compañero que estudiaba con nosotros. Anda con Hernán Batizán y pásense una temporadita allí. Ajá. Dicho y hecho. Pasamos un mes y medio y ahí comencé a comprender también la otra vertiente que tiene el estudio de la antropología, que es, digamos, el sustento para poder entender cómo se monta lo ideológico en el sistema de relaciones sociales. ¿Qué cosa? ¿El parentesco? Ahí viene la cosa del parentesco. Ajá. Ahí viene la cosa del parentesco. Entonces, me interesé mucho en el parentesco entre los abarronas y descubrí que era un sistema de intercambio directo. Una cosa que la comprendí mucho mejor después, ¿no? Por supuesto. Pero, en fin, hicimos una monografía. Y luego de eso, ya nos encontramos nosotros por el año 65, y le digo al doctor, pero la célula tampoco es mi vocación. No quiero dedicarme a hacer estudios sobre la célula, aunque después la célula me interesaría mucho, y ahora me interesa más con el adulto del Ibero de Castro y su perspectivismo, ¿no? Que es lo último que se ha venido a desarrollar en el campo de la antropología. Yo le dije, yo lo que quiero es trabajar en una comunidad antina, pero bien tradicional. Entonces, José María Guedas, que siempre estaba al tanto de las cosas que yo estaba realizando, me dice, ¿por qué no te vas a trabajar con los queos? Pues dicho y hecho, hablo con el doctor Matos y le digo, me gustaría ir a trabajar con los queos, pero te vas a tener que conseguir el financiamiento. Hablé con Fernando Silva Santistema, que estaba de director de la Casa de la Cultura, y le dije si él, la Casa de la Cultura, podía apoyarme en una investigación entre los queos. Y Fernando me consiguió el apoyo económico para que me pasara un mes, ahí en un mes y medio entre los queos. Y esa fue verdaderamente mi primera experiencia de trabajo de campo en un pueblo antino. Y en esa experiencia, ahí le metí parentesco, le metí toda la parte religiosa, toda la cosa. Ahí hice el seguimiento de Icarri, que ya lo habían tocado Efraín Morote Vez, en una expedición que hicieron financiado por la prensa, y Oscar Ruñez de Prado. Muchos años antes, ¿no? 57, 58, 59. Bueno, en 57, sí, más o menos, así es. Se han abierto muchos temas. Entiendo que Fuensalida también tenía... ¿Cómo llega usted a conocer a Evans Pritchard? Porque entiendo que Fuensalida, no digo que lo frecuentara, pero Fuensalida varias veces me comentaba que cuando iba a Europa, Evans Pritchard muere en 73, lo visitaba o se veía o tomaría un café. ¿Usted cómo conoce a Evans Pritchard? Bueno, te digo que Fernando no lo conoció a Evans Pritchard. Fernando era manchesteriano. Él trabajó con Max Klackmann, que había sido un compañero de Evans Pritchard, que había estado cerca. Y Max Klackmann utilizó mucho del material de Evans Pritchard, ¿no? De tal manera que Fernando no fue fuente, fuente para que yo conociese a Evans Pritchard. Cuando me recomendó ese libro, La religión de los Núbers, que me llegó al fin a la librería de San Marco, y el librito este de Historia de Antropología y otros empresarios, ¿no? A través de eso. Cuando yo terminé de leer ese libro, ahí me dije, yo me tengo que ir a estudiar donde enseñe este hombre. Y resulta que enseñaba en la Universidad de Oxford. Ajá. Me tengo que ir a Oxford entonces. ¿Pero cómo hago para irme a Oxford? Te voy a conseguir una beca. Entonces, Víctor Andrés Belaunde era mi padrino de confirmación y era muy amigo de Alberto Wagner de Reina, que estaba de embajador ante la UNESCO. Y entonces yo le cuento a Belaunde, a Víctor Andrés, que tenía mucho interés de poderme ir a estudiar a la Universidad de Oxford, pero necesitaba los fondos. Entonces me dijo, postula pues a la UNESCO. Yo escribo una carta a Wagner de Reina para que te apoyen. Y es así como en el año 65, no, en el año 64, postulo a una beca de la UNESCO, pero que tarda mucho en darme una respuesta. Y entonces dije, me la darán o no me la darán. Entonces dijo, lo mejor es que me vaya a Europa y haga la gestión misma en París, ante la UNESCO, ante la delegación peruana de la UNESCO, a ver en qué estado se encuentra la solicitud que he presentado. Bueno, lo cierto está que, ¿cómo me voy a Europa? Conseguí unos fondos del Instituto Reagüero que daba un tour hispánica. Entonces me fui, conseguí esa beca para irme a estudiar al Archivo de Indias en Sevilla. Es mi pretexto para llegar a Europa. Y por otro lado, el poder estar en un centro de documentación importantísima. Y bueno, lo primero que hago es tratar de gestionar ya el pasaje, porque me pagaban la estadía, pero no me pagaban el pasaje. ¿Cómo viajaban? Y había también un vínculo entre el Ministerio de Educación y la Marcona. Y la Marcona, que tenía sus barcos que llevaban hierro a Europa, de tal manera que conseguí que me embarcaran en uno de estos barcos mercantes. Y ahí llegué a Génova. En Génova tomé mi tren, me fui a París. En París hablo con Álvarez Brum, que era el secretario de Wagner Terrenas, Félix Álvarez Brum, que fue discípulo de Porras. Y me dijo, justo has llegado cuando estábamos viendo tu caso, o sea, está ventilando tu caso y todo está yendo muy favorablemente y te vamos a avisar, ¿no? El momento en que tengamos una respuesta definitiva. Uy, le dije, esto para mí es muy importante porque yo estoy de novio y no me puedo casar si yo no consigo esta beca. Y así que él, este, hicieron las gestiones. Anda, viste, no vas a Sevilla a seguir investigando en el archivo de Indias y ya te, ya te llamaremos. Pasó el tiempo, me llamaron, me dijeron, ya la cosa está prácticamente lista, pero, ¿sabes qué? Te apoyaría más para que recibas esa beca. Si consigues tú una carta de la Universidad de Oxford, donde están dispuestos a admitirte. Por supuesto. Y es así como viajo a Oxford. En Oxford tuve la suerte de ser ayudado por un amigo español que había conocido hoy en España, que era Carmelo Lizón Tolosana, el antropólogo que crió Belmonte de los Caballeros. Sí, 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 muy, muy importante. Carmelo hizo las gestiones y, por supuesto, me hicieron una carta generosísima, pero una carta maravillosa, ¿no? Paso por París, dejo la carta y ya con esa carta ya fue contundente para que me dieran la beca. De tal manera que en el año del 66, alrededor del mes de octubre, ya estaba viajando a Oxford para seguir mis estudios ahí. Y ahí fue en el primer viaje, en el segundo, que conocí a Evans Pritchard. Ajá. Fuen Salida tuvo... Quiero cambiar solo ligeramente de tema y leer algunas líneas de unos textos. Fuen Salida tuvo a lo largo de su vida cierto vínculo con el APRA, por una suma de razones, qué sé yo. Y él me refería a esto de Evans Pritchard y él me refería... Creo que aparece en alguna referencia de un libro de Manuel Marzal. Estoy casi seguro ahora que lo pienso. Que Aya de la Torre, supongo que en los años 20, de muy joven, conoció a Evans Pritchard. Y yo solo quisiera leerle un texto de Aya, de estas obras que usted ha visto. Él fecha el texto en febrero del 25, Londres. Y titula el pequeño artículo, que no sé dónde fue publicado la primera vez, qué sé yo, La tumba de Karl Marx. Y dice lo siguiente. Está refiriendo Aya a Román Rolán y quien le habla sobre Lenin, quien acababa de morir y qué sé yo, ¿no? Le oí decir a Envilnev que nunca había visto y oído reír a un hombre con más fuerza sarcástica y con más terribles ganas. Pude apreciar lo que quería significar Yarolovsky, con quien hablaba esta persona, con su calificativo tremendo. Y sigue diciendo, y aquí voy. Luego hablamos con mi buen Cicerone Moscovita sobre la necesidad de lo mágico, como factor de autoridad y de estructuración política. Las plumas, las máscaras y los tatuajes del salvaje, la corona de los reyes, los entorchados, bandas, galardones y condecoraciones, son eso. El mágico adorno que atrae, impone y fascina. La antropología social, dice, la antropología social nos lo enseña bien y la política moderna muestra la fuerza de lo mágico y que ésta debe renovarse. Cuando la magia de la autoridad de un sistema dado decae, hay que galvanizarla y darle nuevos atributos, etc. Y un poco más abajo, para las grandes masas campesinas y retrasadas, supersticiosas y mayoritariamente asiáticas, de la gran Rusia, la presencia de Lenin incorruptible, palpable, es algo así como una resurrección, el cuerpo de Lenin preservado. Se sabe que es creencia difundida en Rusia, como en todo el mundo cristiano, que los cadáveres de los santos permanecen inmunes a la podredumbre, como si durmieran. Su olor debe ser solo olor de santidad. Y sigue refiriendo una comparación con la tumba de Marx en Inglaterra. Y yo solo pienso que esta referencia a la antropología social es una referencia, obviamente, a lo que pude haber aprendido de Evans Pritchard o de autores semejantes a él, o con discípulos, ¿no? Y eso hace que yo me pregunte, usted dice en algún momento, hace unos minutos, que su interés era la religión, finalmente. Primero dijo el pasado, luego los incas, y luego también la religión. ¿Qué opina de esta frase de Haya? Y si sabe, por alguna fuente aprista, no lo sé, si Haya conoció algo cercanamente a Evans Pritchard. Fueron compañeros de clase. Los dos estudiaron junto con Malinowski. Malinowski fue su profesor allá por los años de 1925. Y fueron íntimos amigos, íntimos amigos. Yo he sido incluso testigo de esa amistad por una oportunidad. Por ejemplo, Evans Pritchard dice que los Númeres lo convirtieron al catolicismo. Él había sido... Anglicano, imagino, ¿no? Él había sido anglicano, pero se volvió tremendamente católico. Católico, ¿no? Y muy creyente en todas estas cosas. Y por supuesto, Evans Pritchard, en una oportunidad, me dio unas estampitas para que le llevara, y unas ecovitas de San Martín de Porres para que le llevara a Evans Pritchard. Ah, allá a Evans Pritchard. Exactamente. Ah, vaya. Eso me llama la atención. Porque alguna vez, Fernando Fuenzalida me comentó que cuando iba, me hablaba así de, como si fuera normal, habrán sido dos veces o tres veces, no lo sé, que cuando iba a Inglaterra y lo visitaba a Evans Pritchard, le decía a Evans Pritchard, mándale saludos, por favor, a Aya. Yo quería referirle otros segmentos, solo para insistir en esto de la vinculación estrecha entre la religión y la política. En ¿A dónde va Indoamérica? Aya dice, El bluff sistematizado se denomina propaganda, respaldada por la realidad orgánica, sólida, progresiva. Es no solo un auxiliar poderoso de la acción, porque significa la fuerza de lo mágico, de inmensa influencia en el desarrollo humano, sino porque engendra un optimismo contextual que acicatía la energía. Vivir solo del bluff o de la propaganda no es posible, pero ninguna obra grande en la historia, especialmente obra social y particularmente en los tiempos modernos, olvidó la propaganda. La religión y la política, y religión y política han sido las grandes manifestaciones eminentes del ritmo del progreso material de todos los pueblos, han usado de la propaganda y de la fuerza de lo mágico como factores esenciales para cumplir sus tareas históricas. Me parece revelador esto de Aya, ¿verdad? Porque hay estudios bastante interesantes sobre esta preocupación de Aya y de esta aplicación de Aya para con la construcción de su personaje como mesiánico, ¿verdad? ¿Qué opina de eso, profesor? Todo eso vino por parte de Malinowski. Malinowski escribió libros sobre la magia y dictaba sus clases y daba mucho énfasis al aspecto mágico. Así que tanto Evan Pritchard como Aya la Torre digirieron exactamente las mismas cosas que Malinowski les estaba enseñando. Y lo que decía Evan Pritchard era que Malinowski era un magnífico profesor, un magnífico etnógrafo, reconocía las grandes cualidades y hacía una comparación con Radcliffe Brown, que si bien era cierto que Malinowski era un gran etnógrafo, no era un gran teórico. El mejor teórico era Radcliffe Brown. De hecho, Evan Pritchard en Historia del pensamiento antropológico, que es un texto que entiendo fue publicado después de su muerte y que prologa Ernest Gellner, hace un comentario bastante, marcadamente crítico de Malinowski. Pero salgamos de Aya y de Fuenzalida, a mí me queda claro que en varios textos suyos aparece, aunque no lo refiera necesariamente usted, la preocupación teórica de Evan Pritchard. Solo quisiera leerle un segmento de este libro, La monarquía divina de los incas. Usted dice en la página 11, de toda esa inmensa variedad de sistemas políticos, lo que más me llamó la atención es que podían darse sistemas monárquicos más aún de naturaleza divina, sin que las configuraciones políticas adoptadas contasen con las peculiaridades que caracteriza a los estados centralistas, tales como aparatos administrativos, institucionales y judiciales, que se valen de instancias represivas para imponer el orden. Y sigue hablando de los shiliuk y de ese importante estudio pequeño, pero importante, La monarquía divina de los shiliuk, que me imagino tomó usted el título, La monarquía divina de los shiliuk, para imprimir su propio título, La monarquía divina de los incas. Lo que se está diciendo es que lo ideológico puede estar más bien desprendido de lo organizativo, estructural, político, ¿verdad? En el sentido en que puede haber monarquía, un concepto quizá un poquito amplio, divina, es decir, el monarca como Dios, o representante de Dios, o materialización de Dios, y el gobernante como un ser unitario, único, eje, pudiendo haber Estado o sociedad segmentaria. Eso es lo que está usted diciendo, ¿verdad? Es decir, que usted entiende, digámoslo así, más o menos semejante a Evans Pritchard, que es posible una ideología que pueda ser abrazada tanto por una sociedad con Estado como una sociedad sin Estado. Bueno, ahí estuve más influido por Franco que por Evans Pritchard. Pero Franco le escribió un libro sobre la monarquía y los dioses. Hace una comparación entre el sistema monárquico de Egipcio, el sistema monárquico de Medellín, Mesopotamia, en Israel, y entonces llega la conclusión que la monarquía todo tiene un sistema monárquico divino. Pero el sistema monárquico divino de la peculiaridad del Egipcio es que el rey está más al nivel de los dioses que de los hombres. Ah. Mientras que el metodontame de Israel los hombres, el rey, está más alejado que de los dioses y está más cerca de los hombres. De tal manera que yo tenía la sospecha de que podíamos hacer algo parecido con respecto a la monarquía de los incas. Yo consideraba que la monarquía de los incas estaba más cercana al sistema de los egipcios que al de los mesopotámicos. Y entonces intenté una comparación con la monarquía de Mesoamérica, con la de los aztecas y con la de los mayas. Y funcionaba, efectivamente, porque entre los aztecas y el monarca se mostraba mucho más al nivel de los hombres mientras que en el caso del inca llegó al polvo porque está desarrollado en el don de los jubicuidad que prácticamente no lo ha desarrollado ningún sistema monárquico. Los sistemas monárquicos divinos han habido en muchas partes pero que hayan llegado a tener esas características donde el monarca esté al mismo nivel que los trate tú, que los trate el igual a los juegues, incluso, como ha disfrutado a los juegues, que los reprendan. El inca. Es una peculiaridad. Pero eso me vino. Para mí, lo de Evan Spiritual, la importancia que tiene lo de Evan Spiritual es que me servía para poder lograr tener una etnografía concreta sobre un grupo determinado que curiosamente fue utilizado por Frankfurt para poder esclarecer algunos puntos de la monarquía divina de los egipcios. Fíjate la continuidad que había ahí. Estaba haciendo una especie de historia, ¿no? Utilizando ese material de este Franco. Recuerdo que Frankfurt usa un título y creo que sólo un título de Evan Spiritual pero me puede dar la impresión de que no es exactamente la monarquía divina de los siglos. Pero, en fin. Pudo haber utilizado el que escribió el discípulo de Evan Spiritual que era Godfrey Lindharn que fue mi advisor. Godfrey Lindharn escribió otro trabajo también muy interesante sobre los siglos. Y ese fue mucho más detallado porque ingresó a toda la parte de la mitología que hay a los distintos símbolos que manejan los siglos a los cuales no llevó tanto Evan Fitcher porque Evan Fitcher más bien su preocupación era poder rebatir algunas de las ideas de Fraser sobre la... Así es. Que a usted le preocupa la religión, le preocupa la historia, le preocupa el pasado pero le preocupa la continuidad. así cuando usted produce ideología mesiánica del mundo andino vamos a llamarle así produce ¿cómo nace el término mesiánico? Esa es mi preocupación. De alguna manera lo refiere en el texto en la presentación pero si pudiera enriquecer la explicación de eso ¿y cómo hace que me parece que son 17 o 18 autores fueran recopilados por usted? Sí. Y son como 22 textos me parece quizá 20 o 22 ¿cómo se le ocurrió hacer eso? Por una sencilla razón mira el tema del mesianismo ya en cierta manera lo había planteado millones cuando destacó lo de Incarre ya la idea de Incarre el mito de Incarre lo descubre José María Arguedas en Puclo y entonces habla acerca de que al Inca lo decapitaron y que la cabeza fue enterrada en una en una catedral uno dice en la catedral del Cusco otro en la catedral de Lima otro hasta la catedral de España que de la cabeza se está reconstituyendo el cuerpo y cuando se haya reconstituido el cuerpo entonces se retornarán a los tiempos felices ¿no? Bueno ahí fue el primer chispazo que yo tuve sobre el tema del del mesianismo me leía a Isaura Pereira de Queiroz me leía este el libro de Lanternare la religión de los oprimidos ¿no? entonces había la tendencia de explicar los fenómenos del corte mesiánico como una reacción frente a una situación de opresión ¿ya? es decir que el mesianismo se desarrollaba por una influencia externa yo quería demostrar de que no basta el que exista un conflicto externo para que se desarrolle el mesianismo sino que la sociedad tiene que tener sus ingredientes elementos particulares que permitan el desarrollo del movimiento mesiánico y entonces ideología mesiánica fue una respuesta a esas orientaciones que habían dado al mesianismo el poder presentar cómo es que ya desde la época prehispánica habían los elementos latentes ahí para que pudiera desarrollarse ese mesianismo y por eso empiezo con un artículo de SIDEMA el primer artículo de ideología mesiánica es el de SIDEMA y luego el segundo artículo es el de Baxter donde hago la comparación acerca de cómo es que interpretaron en el folclor la visión de los vencidos sí la idea de los vencidos entonces mi punto de vista radicaba en eso en tratar de encontrar las peculiaridades de cómo hay elementos preexistentes estructuras preexistentes que pueden predisponer a desarrollar estos estos movimientos entonces señalaba cómo en México no se han desarrollado movimientos mesiánicos usted dice con respecto a mesiánico el caracterizar el concepto de mesiánico como figura de un principio unitario un principio unitario un principio metafísico que ha de restaurar el orden destruido por la conquista entonces como que lo nuclear es principio unitario y varias veces pensé y por eso insisto con esto en que claro en términos no tipológicos sino en términos históricos de el mesianismo propiamente tal el histórico el el judeocristiano no es no es sólo un principio unitario metafísico verdad es redención es ejercicio violento más violento menos violento para restaurar el orden y ya en lo propiamente cristiano es voy a ponerlo con una figura siervo sufriente y que también está en Isaías y ese elemento de siervo sufriente que rescata muy pero muy exacerbadamente el cristianismo jesuciano por decirlo de alguna manera es lo propiamente característico pero yo por teléfono le había comentado que hace años antes del año 2000 había leído con interés por razones intelectuales una carta encíclica del papa Juan Pablo II el año en que apareció 94 estoy casi seguro 94 tercio milenio adveniente en la página 6 de la encíclica dice el hecho de que el verbo eterno asumiera en la plenitud de los tiempos la condición de criatura confiere a lo acontecido en Belén hace 2000 años un singular valor cósmico me llamó la atención lo de valor cósmico porque es de entenderse que la religión cristiana o el judio cristianismo o las tres religiones del libro en general dicen está bien lo cósmico pero la redención supera lo cósmico y la historia rompe con lo cíclico pero Juan Pablo II que me imagino tiene un teólogo interesante detrás de esta redacción que me imagino es Ratzinger dice que tiene un singular valor cósmico y dice gracias al verbo el mundo de las criaturas se presenta como cosmos es decir como universo ordenado entonces esto ya de universo ordenado suena ni siquiera teológico sino metafísico y es que el verbo encarnándose la doble naturaleza de Cristo renueva el orden cósmico de la creación y sigue diciendo la carta a los efesios habla del designio que Dios había prefijado en Cristo no en Jesús el personaje histórico sino en Cristo como ese concepto metafísico cita literal de la carta para realizarlo en la plenitud de los tiempos hacer que todo tenga a Cristo por cabeza y aparece la palabra cabeza con mayúscula y me sonó a este concepto de del incarri y la necesidad de que haya una cabeza como eje como centro eventualmente como semilla para que germine etcétera etcétera lo que está en los cielos y lo que está en la tierra es decir todo me llamaba la atención y por eso me interesaba rescatar ese aspecto muy puntual de lo que usted llama ideología mesiánica del mundo andino solo quería referírselo pero ¿qué reflexión le ameritaría a usted profesor? bueno para empezar allí hay varias cosas que se encadenan en primer lugar la figura de Cristo a pesar de que es un mesianismo donde la salvación se da en el otro mundo y no es terrenal porque nuestro mesianismo se supone que es un mesianismo el mesías está en la tierra es el rey que está en la tierra por más que esté a nivel de las divinidades pero está en la tierra pero lo interesante de nuestro de nuestro mesías del inca como mesías es que tiene una presenta una analogía muy grande con el tao que es es el punto de mediación entre el yin y el yang y es metafísico el tao es un principio metafísico que está en la religión del taoísmo entonces en el caso del inca el inca tiene las mismas características que tiene el tao es el mediador entre los opuestos complementarios como lo es como lo es jikán entre los chilos el rey de los chilos que se incorporan cuando es ungido rey el monarca chilo que toma posesión es decir el ejército de jikán vence al ejército del rey del príncipe del rey para tomar posesión sobre él y a partir de ese momento queda hay como una como igual como dos naturalezas pero de dos personas distintas que luchan entre sí así es si eso es eso es fascinante y ¡Gracias!